Y después en el otro es www.world.tv.com barra isla-sola-tv. Y ahí ves el canal como si fuera un canal, como si fuera un canal, es un canal. Están las publicidades, está todo. Yo después lo voy a repetir en otro momento porque ya tengo todas las direcciones que me han mandado el correo y que yo he entrado ya más de una vez. Y además a través de la tarjetita, la tarjeta tuya. Y la página, viste, también la página en la cual nosotros ahí desarrollamos las columnas, viste, y también están las publicidades nuestras. Y la columna que ahí en muchas escribo yo y absorbo también de otros. Y promocionamos, por ejemplo, cosas importantes que nos envían de los dos países. O sea que los dos países nos están continuamente mandando y yo voy eligiendo lo que más se acerca justamente a la clientela nueva, entre comillas, que no son televidentes. Sí, sí, ciberneut, nautavidentes. 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 Estamos inventando quizás una palabra que es válida también. Y dio mucho resultado el FEU. El FEU es como que me cerró. Y el Twitter, por ejemplo, ya no, es como que no, intenté y no. Es el FEU me cerró el circuito. Es como que ahí comentamos todo, nos juntamos todo, decimos los que ven en el canal nuestro, comentamos hasta los de los otros canales, los otros de los diarios. O sea que es fabuloso, es el lugar del debate. Perfecto. En el cual yo soy amplio, permito sin insulto que cada cual exponga, pero sin insulto. No, no, déjole. El insulto para mí es una falta de respeto hacia la hora, hacia la hora. Sí, porque ahí estás distanciando de lo que puede ser una linda discusión, ¿no? Del debate es fabuloso, sale la verdad. Exacto, muy interesante. Y contame, justamente en un viaje medio fugaz, rápido, medio relámpago de nuevo a Carmelo, qué andas haciendo de esto que yo adelantaba al comienzo, que ya lo han visto en Carmelo, Cablevisión, cuando en esta primera instancia se realizó la participación de nuestra Intendencia, de la Presidencia de la República, en ese lugar que están reservando los uruguayos para que en Zárate luzca, en una plazoleta, precisamente el recuerdo a la ciudad de Carmelo. Sí, en Zárate, en la Plaza de Uruguay, porque tenemos dos plazas, en la Plaza de Uruguay van los adoquines regalados por el pueblo de Carmelo, al cual se lo agradecemos profundamente, y es un honor de que estén en nuestra tierra, porque vives nuestra tierra también allá, en ese pedacito que el pueblo argentino nos dio, que estén los adoquines de la ciudad fundada por el Proce, junto al busto del Proce. Y también en Campana que va el monumento que está haciendo Lito de Giovanni, que ya lo está terminando. Una obra que está haciendo Lito de su maestría, que ya la vi. Sí, fabuloso. Perdóname, pero me adelanté. Muy perfecto. Hay que divulgar, hay que decir las buenas cosas. Muy bien, bueno, del hecho, ya sabemos lo que Lito en sus manos y en su cerebro contiene para transmitir una obra que fue muy bien elaborada y dirigida por ustedes, ¿no? ¿Y de aquí en más? Y bueno, de aquí en más, no fue en vano lo que se hizo, fue como un pacto de integración entre los dos pueblos, en el cual interviene la municipalidad, perdón, la alcaldía de Palmire y la alcaldía de Carmelo. Y bueno, hoy ya estuvimos en la reunión con el alcalde Brusco y mañana con Pasarino, con el alcalde Pasarino, y ya hay algo que vamos a hacer que va a ser en otro lugar de Colonia. Y luego se inicia la gira previa mostrando todo lo que nosotros podemos ser capaces fuera del país hacer, sin mirar ni color, o sea que somos orientales. Hemos podido lograr y mostrar a todos y... Porque los donantes de este monumento son los 19 departamentos. Carmelo dona los adoquines. Los 19 departamentos donan el monumento. Claro. Y eso es algo que tienen que ser participes todos y tienen que saber quiénes somos también. Porque muchos lo saben, pero hay otros que no. Entonces vamos a llegar a cada intendente, nos vamos a presentar y bueno, vamos a charlar, vamos a mostrar lo nuestro y vamos a traer el compromiso de que nos van a acompañar en un futuro... para esa fecha. Y yo creo que después de esa fecha van a ser muchas fechas más. Es la forma de la integración, es alcanzar la integración. Seguro, seguramente. Y además que todo necesita un comienzo y comienzo quieren las cosas y ya han comenzado a rodar estos emprendimientos. Claro que hasta ahora, por ejemplo, es Zárate Campana y Escobar que se está integrando. Vamos a explicar que gráficamente, porque mucha gente conoce o ha oído hablar Zárate, estamos a cuántos... 334 kilómetros exactamente de Zárate. No es tanto. No, la verdad que no. No es tanto. Llegamos por Entre Ríos, por los puentes... Hasta que llegas al puente Zárate Brazo Largo, el último, donde está el peaje y ahí a mano izquierda en la rotonda. Rumbo hacia Buenos Aires, digamos. Y a mano, perdón, a mano derecha Zárate y a mano izquierda Campana. Exacto. En esa rotonda que está, si querés entrar a Zárate, a la derecha. Y si querés entrar hacia la Campana, buscas hacia la izquierda. Yo tuve hace muchos años una ciudad hermosa, me encantó. La tranquilidad de... Tiene la tranquilidad del pueblo, pero a su vez la vitalidad de una ciudad. Es Carmelo con 150.000 habitantes. Pero tiene la idiosincrasia de Carmelo. Yo por eso la elegí. Es increíble. Tiene la misma forma de cultura. Tiene la misma iglesia, la misma patrona, la Virgen del Carpo. Y bueno, y Campana es una ciudad apunta hacia el futuro, porque fue hecha como La Plata. Una ciudad muy moderna, que ahora a la Intendente Girolde le ha dado un envión tremendo. Y bueno, sigue avanzando todo también. Que también era una ciudad que era chica, de 60.000 habitantes, hoy ya están 130.000. Está cumpliendo 125 años. El pasado año. No es poca cosa. No, pero Zárate tiene más, tiene 157. Ya es una ciudad antigua. Claro. Ya es una ciudad antigua. Y realmente, la verdad, que se están uniendo las ciudades. ¿Cuál es el desarrollo fundamental en Zárate? ¿El comercio, la industria? La industria y muy comercial. ¿Qué industria? Íteres de todo. La petroquímica, las celulosas. Hay muchas. Hay monchas, el río Paraná, muchos puertos, tremendo. Unos puertos muy, muy importantes ya tienen. Y el cereal. Está también en... Y no tiene prácticamente agro. Agro no, pero está muy cercana al agro. Y como son a la orilla del río, reciben lo del agro, que está a muy pocos kilómetros. En el río de 100 kilómetros hay campos de explotación. O sea que tiene todo. Es más o menos un Carmelo. ¿Qué le falta a la industria, Carmelo? A Carmelo le falta eso, la industria. Si Carmelo tuviera una industria, capaz que tenía otra vitalidad. Pero yo pienso que ahora lo de Conchillas le va a traer sin tenerlo adentro. Va a tener el reflejo, Carmelo va a tener el reflejo de la gran industria, que significa eso que se está haciendo en Conchillas. Manteniendo sus 10 ingresos. Manteniendo sus 10 ingresos. Y yo creo que es muchísimo mejor. Y Conchillas va a recibir un impacto tremendo que va a tener que prepararse para eso también. Porque va a recibir muchísima gente de otro lado. Y hay mucha gente que va a venir y el lugar es tan lindo que no se va a volver. No se va a volver porque eso es lo que pasó en Zárate. El crecimiento de Zárate y de Campana es por eso. Vinieron de Entre Ríos para armar el puente, para hacer ese puente de Zárate y de Campana es y se quedaron. Vinieron para hacer una fábrica y se quedaron. Estaban haciendo la tucha y se quedaron. Entonces vos encontrás de jujeño, boliviano, es la cosmopolita. Sí, claro que sí. No es lo original que yo creo que ustedes acá van a tener que prepararse para justamente cuidar eso. No dejarse invadir. No dejarse invadir, ojo, y dejarse invadir por las cosas buenas. Pero vos sabés que todo movimiento extraño y así rápido y muy... trae cosas a veces que son difíciles de controlar. Sí, sí, oportunistas. Oportunistas, delincuencias. Todas esas cosas que... Asentamientos. Los asentamientos son peligrosos. La propia Intendencia... Zárate está rodeado de asentamientos.